El alcalde Enrique Peñalosa hizo un recorrido por la localidad Bosa para supervisar las obras del Colegio San José de Maryland y también del Parque La Esperanza, que ya tienen un avance del 22 y del 15%. El Colegio San José de Maryland hace parte de las 13 nuevas y reconstruidas instituciones que adelanta esta alcaldía en conjunto con el Ministerio de Educación. Esta nueva infraestructura educativa tiene una inversión de 43 mil millones de pesos. Este es uno de nueve colegios nuevos que habrá en Bosa. Hay tres que ya están en obra. Hay otros tres que en diseños con lotes y otros de tres que estamos ya con los lotes. Entonces, en la pasada que al día hicimos otros ocho colegios aquí en Bosa. Como este, se están dejando los colegios con los mejores estándares de diseño. Es un colegio, por ejemplo, que va a tener una rampa que lo recubre todo hacia afuera. O sea, es un colegio que en tres pisos no va a tocar subir una sola escalera, lo que lo hace plenamente accesible a todas las personas y lo que lo va a hacer un colegio bastante moderno. Este colegio entra para ofrecer casi 2.000 cupos en jornada única que van entre los grados de preescolar hasta el grado 11. Esperamos tenerlo ya en funcionamiento más o menos a mediados del 2019, completamente dotado. Asimismo, el alcalde Peñalosa aseguró que se construirá un jardín infantil en la localidad de Bosa, donde se invertirán 9.900 millones de pesos. Próximamente iniciamos la construcción de un jardín infantil bellísimo en este lote. Este es el diseño del jardín social. Será un jardín social, un jardín infantil para 300 niños. Un súper jardín infantil. Este jardín estará listo en el segundo semestre del próximo año y contará con sala materna, salón de caminadores y salones de párvulos. Finalmente, Peñalosa recorrió las obras del Parque La Esperanza, una moderna infraestructura recreativa que contará con pista de patinaje, cancha sintética de fútbol, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, escenario de nuevas tendencias deportivas, entre otros. Una importancia.